Los ciudadanos no confían en las instituciones bancarias y para los gastos de fin de año prefieren ahorrar para las festividades los regalos, incluso el comprarlos luego de Navidad, porque en la banca comercial salen más caro hacer los tratos crediticios. Indicaron que en los bancos los costos por los servicios financieros son caros, además que en el momento que se deja de pagar, aunque sea un día, se tiene que pagar una gran cantidad de dinero por los intereses. Además comentaron que los problemas con las instituciones bancarias son recurrentes y es por eso que han dejado de usarlas. Ah, pues ahorraron. Bueno, con este programa del Buen Film, pues sí ahorramos un poquito, un poquito más y nos queda un poquito más para Navidad. Ahora, esta cuestión de los ahorros, ¿cómo tiene usted la cuestión de ahorrar? Ah, claro que sí, para las fiestas navideñas y pues para, como gasta uno mucho, pues ya tenemos un colchoncito ahí para en enero, febrero, que es cuando uno no tiene, aprovechando eso, lo del Buen Film, va, que uno ahorra. ¿Utiliza usted mucho la cuestión del crédito bancario o no? La verdad, no. Casi no lo utilizo mucho. O sea, ¿usted considera que es caro lo que se paga de intereses, tarjetas de crédito y todo eso? Pues, la verdad, sí. Por eso prefiero aprovechar los, lo del Buen Film, ahorrar. Pero en ocasión utilizo lo de los créditos bancarios. ¿Y qué se paga? Por lo mismo de que los intereses, si a veces uno no paga tiempo y le sube, le incrementan mucho más los intereses. Entonces, ¿considera que los bancos no tratan de manera justa a sus clientes? Inclusión de créditos y tarjetas, ¿vale? Pues, para mí no. Porque se incrementa muchísimo, como le digo, incrementa muchísimo los intereses. ¿Has tenido alguna vez algún problema con algún banco de que por los intereses ya no se pueda pagar, entonces hacemos ganas de la deuda, se tiene que renegociar? Pues, no he tenido, pero pues, este, yo soy muy de los bancos, de las tarjetas de crédito, pues, si no, no se me da mucho. ¿Y de la cultura financiera? Bueno, mire, en cuestión de ahorro, la verdad, yo siempre he ahorrado y yo compro cuando los precios me los baja. O sea, yo no me endrogo, no uso tarjeta de crédito. Y es lo que yo le recomendaría a la gente. O sea, ¿usted considera que los bancos no tienen consideración en el momento de hacerlos, de pactar los intereses que le van a cobrar a la gente? ¿Son demasiado altos? Pues, la verdad es que los bancos, pues, son un negocio. O sea, como negocio, pues, están lucrando. Ok. Ahora, ¿cómo va la educación financiera con sus niños, con la familia? Pues, mire, lamentablemente, falta mucha educación financiera en toda la población. En mi familia, pues, más o menos ahí va. Pero yo considero que falta. O sea, la gente no tenemos educación financiera. Por eso es el problema y nos metemos en tantos deudas y vamos arrastrando ahí año tras año cosas. Ok. Ahora, ¿cómo le va a hacer para Navidad? ¿Para Navidad? ¿Para Navidad? Pues, sí, yo ya tengo ahorrado. Ahora, ¿cómo le va a hacer para comprar? ¿Los compra antes o cómo es este asunto de los regalos navideños? ¿Mucha parte del dinero ahí se va? Mire, la verdad, yo los regalos navideños los compro hasta enero. O sea, yo no los compro en diciembre. Es una forma de ahorrar su dinero. Sí, ya para enero ya le bajaron los precios y ya está bien. ¿Qué tanto crees que bajen los precios después del 24 de diciembre? Bajan hasta un 50%. Pues, ¿cómo la hago? En primera, pues, voy guardando poco a poquito. Cada quincena voy guardando. Sí, en el banco no hay de otra, pero sí voy guardando cada quincena. 100, 200, ahí la voy guardando. Ok. Entonces, ¿tiene una cuenta particular nada más para eso? ¿No utiliza tarjetas de crédito? No, no, no. No, nada de tarjetas. Me deshice de todas. ¿A ti se debe esto? ¿Tuvo una mala experiencia? Así es. ¿Cuánto fue el problema que te gustó el Fuerza? ¿Y cuánto tiempo tardó en poder liquidar? Me tardé, no pagué mi tarjeta, siete meses. Y ahorita traigo el problema de que estoy en el buro de crédito. Liquidé mi tarjeta, no les quedé debiendo nada, la pagué completamente sin, ¿cómo se llama? Sin ningún beneficio, sin nada. Y aún así me castigaron. Ahorita estoy en el buro de crédito, no tengo beneficios. O sea, muy mala experiencia. Ok. Ahora, ¿viene el fin de año? ¿Cómo le va a hacer? Con todo lo que ahorró en el año, ¿es con lo que va a salir adelante en diciembre? Pues trato de, ahora sí, de que no gastar lo que, en lo que no deba, no. Si no tengo para comprar más de lo que no, no gasto. Ok. ¿Y ahora la cultura financiera de su familia ya la están fomentando? ¿Cómo está el asunto ahí? Trabaja mi marido y yo, somos dos y nada más. O sea, si no puedo gastar más de lo que gano, no gasto más. Ok. ¿Y ahora qué sería la recomendación para la gente? Ay, pues, fueras tarjetas, desechar tarjetas, no más tarjetas. Yo les recomiendo que deshacerse de las tarjetas porque no saben en el problema que se meten. Para otras personas, es mejor el comprar regalos luego de pasada la Navidad, porque el costo es hasta de un 50% menor y no afectan sus finanzas. Con información de Gilberto Lastra, imágenes de Gustavo Magallanes, Victoria TV.